Hola, hola, bienvenidos a Hola la Ginette. Espero que estén muy bien y que les está yendo muy bien con las clases pasadas. Hoy vamos a seguir hablando de la pronunciación del francés y vamos a hablar específicamente de lo que son las letras mudas, que son les lettres muettes. Estas letras mudas se encuentran en fin de palabra y vamos a ver cuáles son y vamos a hacer unos ejercicios como siempre. Para acordarse cuáles son esas letras que no se van a pronunciar en fin de palabra, únicamente en fin de palabra, les voy a dar una frase que es Daniel perdió su teléfono en Xochimilco y me van a decir, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver que vamos a usarla para acordarse de qué letras son. Daniel empieza con D, perdió con P, su con S, teléfono con T, N con E y Xochimilco con X. Para acordarse entonces de cuáles son las letras nos acordamos de esta frase y así sabemos que D, P, S, T, E, X D, D, P, S, T, E, X, D, P, S, T, E, X son las letras que no se van a pronunciar cuando están en fin de palabra. Entonces vamos a ver aquí unos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra GRAND, GRAND termina con una D, entonces no se pronuncia la D final. Entonces, esta palabra se pronuncia GRAND, aquí AN se pronuncia ON, voy a poner A con un palito para acordarse qué es nasal. Siempre acuérdense que esa no es la forma de escribir, la correcta es la que está en azul, y entonces la D final no se va a pronunciar, por lo que sería la palabra GRAND, GRAND, GRAND significa alto, o grande. Entonces, después tenemos el caso de P, la P final no se pronuncia, EAU en francés EAU se pronuncia O, OU se pronuncia U, entonces aquí tenemos la palabra BOKU y la P final no se pronuncia, entonces sería BOKU y no se pronuncia la P. Seguimos con el caso de ES, ES cuando está en fin de palabra no se va a pronunciar, entonces aquí tenemos OU sería U y tendríamos la palabra SURI, la S final no se pronuncia, entonces la palabra SURI, BOKU significa mucho, SURI significa ratón. Después tenemos el caso de la T final, entonces la eliminamos y tenemos la palabra VER, VER significa verde, al menos escrito así sería verde. Seguimos con el caso de E, aquí hay un pequeño detalle, si tengo E sin acento, la E final, le E final sería mudo, ¿ok? Entonces se pronuncia LAV, nada más sin la E, sería LAV. Ahora, si E lleva un acento, un acento aiguo, porque nunca tenemos otros acentos que son aiguo en la E final, sería LAVE, así como viene, porque la E con acento ahí sí se pronuncia. Seguimos con el caso de X, X no se va a pronunciar, entonces tenemos la palabra DE, DE es el número 2 y se pronuncia DE. Acuérdense que aquí no es DO, no es, no sé, DE, es DE, por eso lo escribo como una O tachada. Quería aprovechar también de esta clase para explicarles algo específico sobre unas terminaciones en francés. En francés, cuando tenemos una palabra que termine con ER, ER, no se va a pronunciar ER, sino que se va a pronunciar E. Por ejemplo, la palabra PARLER, que significa hablar. Aquí, mucho cuidado, porque yo sé que ahorita está muy claro, no hay problema, pero más adelante, como les ha pasado a muchos de mis alumnos, van a decir PARLER en vez de PARLER. Siempre acuérdense muy bien que una palabra que termine con ER no se va a pronunciar ER al fin, sino que se va a pronunciar E. Eso también es específico de los verbos que están en infinitivo. Lo volveremos a ver cuando empecemos con todo lo que es conjugación de verbos. Después tenemos la terminación EZ. EZ se va a pronunciar de la misma forma como E. Ya no se pronunciaría ES, se pronunciaría E. Por ejemplo, PARLER, aquí terminando con EZ se pronuncia PARLER, y aquí significa USTED HABLA. O sea, sería VOUS PARLER, VOUS PARLES, USTED HABLA. Igual esto lo volveremos a ver cuando veamos la conjugación de verbos en presente. Después tenemos ET, entonces las terminaciones en ET se va a pronunciar E. Acuérdense de lo que vimos en una de las clases pasadas, aquí es E, sonrisa, y aquí es E, con boca abierta. Entonces, una terminación ET se pronuncia E como la palabra POIGNÉ. POIGNÉ. Y aquí les puse una carita con boca abierta. Aquí es cara de sonrisa, cara de sonrisa, PARLER, PARLER, y aquí cara con boca abierta, POIGNÉ. PARLER, PARLER, POIGNÉ. ¿Ok? Ahora, como siempre lo hemos estado diciendo en clases pasadas, en francés tenemos EXCEPCIONES. Entonces, por ejemplo, aquí la palabra BUS. La palabra BUS significa BUS o AUTOBUS. La S no debería de pronunciarse, pero, como es una excepción, tendríamos que pronunciarle BUS. BUS, BUS, ahora tenemos, por ejemplo, la palabra PLUS, que significa MÁS. Entonces, la S no debería de pronunciarse, pero aquí sí se pronuncia. Dependiendo de lo que signifique esta palabra, podría ser PLU o PLUS. Entonces, dependiendo de cómo lo pronunciemos, va a tener un sentido diferente. Después tenemos nuevamente el caso problemático, como siempre, de E. Entonces, E, cuando viene con una sola letra o dos letras, o sea, cuando E forma una sílaba en sí, que es una palabra monosilábica, entonces, esta E sí se tiene que pronunciar, aunque no tenga acento. Entonces, por ejemplo, aquí dijimos que E no se pronuncia, E final, pero aquí debería de ser JE. JE significa YO. Después aquí tenemos TU, TU, que sería como TE. Por ejemplo, YO TE marco, entonces TU. Después tenemos SE, que es, por ejemplo, EL SE LABA. Ajá, entonces, IL SE sería SE, IL SE LABA. Después tenemos, por ejemplo, QUE. QUE, que es QUE, de, por ejemplo, creo que estás cansado, entonces QUE sería QUE. Después tenemos LE, que es EL, de EL LIBRO, EL PERRO, sería LE LIBRE, LE CHIEN. Aquí siempre les pongo cómo se pronunciaría, con la O tachada, para decir que es E del abecedario. Y después tenemos DE, por ejemplo, como, igual que en español, ¿no? Por ejemplo, EL HIJO DE MI PRIMA es LE FIS DE MA CUZINE, ¿ok? Entonces, DE. Aquí nada más son unas poquitas de las que existen, existen más, pero es nada más para que les quede súper claro. Y, por supuesto, puede haber más excepciones. Aquí es cuestión de, igual, de practicar, de aprender palabras, de aprender cómo suenan, cómo se escriben, lo de siempre, cómo suena, cómo se escribe y a dónde van los acentos. Ahora pasamos a la parte del ejercicio. Aquí te escribí unas palabras, vas a ponerle pausa al video y vas a escribir cómo sonaría, ¿ok? Antes de que yo te dé la corrección. Entonces, te dejo ponerle pausa y ahora mismo vamos con la corrección. La primera palabra se pronuncia GRILLE. ¿Por qué GRILLE? Aquí vamos con el detalle. Tenemos I antes de doble L. Acuérdate de la clase 2, si no te acuerdas o si no la viste, puedes regresar en los videos. Entonces, GRILLE. I antes de doble L sería como I y largo, ¿no? Y terminación ER sería E. Entonces, tenemos GRILLE. GRILLE. GRILLE significa asar. Después tenemos la palabra FORTE. FORTE. ¿Por qué FORTE? Porque tenemos aquí una E sin acento, por lo que no se va a pronunciar. Entonces, tenemos FORTE. FORTE es fuerte. ¿Ok? Seguimos con la palabra CONCER. CONCER. Quedamos que O-EN se pronuncia UN, es un sonido nasal. Y aquí tenemos una T final que no se pronuncia. Entonces, sería CONCER. CONCER. CONCER es un concierto. Después tenemos la palabra CHERCHÉ. ¿Por qué se pronuncia CHERCHÉ? Porque CH quedamos que es SH. No es CH, sino que es CH. Que es CHER. Y después CHÉ. Porque tenemos EZ. 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 Una terminación en EZ se pronuncia E. Te dejé tres palabras más. Ponle pausa. Hazme el ejercicio. Y aquí vamos con la corrección. Empezamos con la palabra DU. ¿Por qué se pronuncia DU? Porque quedamos que O-U se pronuncia U. Aquí está. Y la X final no se pronuncia. Entonces, tenemos DU. DU significa suave. Así como un animal, suavecito, un peluche, DU. Después tenemos la palabra SEC. SEC. Aquí se pronuncia SEC. Porque la C final no viene en la lista de las letras que no se pronuncian. Entonces, sería sencillamente SEC. SEC significa seco. Después tenemos la palabra BOTEY. BOTEY son botellas. Y se pronuncia BOTEY porque O-U es U. Entonces, tenemos BU. Después tenemos I antes de doble L. Entonces, sería IR. Entonces, sería BOTEY. Y la S final no se pronuncia. La E tampoco. Entonces, sería BOTEY. Aquí aprovecho para hablarles del plural. En francés, el plural se hace con una S final, igual que en español. Y a veces con la X. Pero vimos que S final o X final no se pronuncian. Lo que significa que en francés, en el oral, no se oye si algo es singular o si algo es plural. Vamos con tres palabras más. Ponle pausa y vamos con la corrección. Empezamos con la palabra ROCHER. ¿Conoces esos deliciosos chocolates? FERERO ROCHER. Entonces, de hoy en adelante ya no puedes decir FERERO ROCHER, sino FERERO ROCHER. ¿Por qué se pronuncia ROCHER? Porque quedamos que ER final se pronuncia E. Entonces, tenemos ROCHER. ROCHER significa ROCA. Después, tenemos la palabra SHO. SHO, porque se pronuncia SHO. Porque CH es SH, igual que en ROCHER. Después, AU se pronuncia O. Aquí lo tenemos. Y la D final no se pronuncia. Entonces, sería SHO. SHO es caliente. Después, tenemos la palabra OUVRIR. OUVRIR. Porque se pronuncia OUVRIR. Porque OU se pronuncia U. Y lo demás se va a pronunciar completamente. Porque la R final, aquí no tenemos una E. Entonces, esta R final sí se pronuncia. Entonces, sería OUVRIR. OUVRIR. Que es ABRIR. Seguimos con las últimas cuatro palabras. Te dejo ponerle pausa y vamos con la corrección. La primera palabra se pronuncia TRO. ¿Por qué TRO? Porque quedamos que P final no se pronuncia. Entonces, sería TRO. TRO significa demasiado. Después, tenemos la palabra ECRI. ECRI se pronuncia ECRI. Porque aquí tenemos una T final que no se pronuncia. Entonces, ECRI. ECRI significa escrito. Después, tenemos la palabra TELEFONE. TELEFONE. ¿Por qué? Porque aquí tenemos entonces E de sonrisa. E de sonrisa. E de sonrisa sería TELE. Y después PH. PH se pronuncia como F. TELEF. Y aquí tenemos una E final que sí se pronuncia porque tiene acento. Y entonces sería TELEFONE. Y entonces sería TELEFONE. Todos son acento aiguo. Entonces, todos son como E con sonrisa. Que sea TELEFONE. Y para terminar, última palabra sería la palabra BONÉ. BONÉ. Entonces, se pronuncia BONÉ porque tenemos ET final. Y ET final que damos que es como E. Entonces, aquí le voy a poner con boca abierta. Bueno, más o menos. Y entonces se pronuncia BONÉ. BONÉ es un gorro para el frío. Entonces, eso es todo para la clase de hoy. Espero que todo te haya quedado súper claro. Y bueno, como siempre, si te gustó el video, ponle like. No olvides suscribirte para recibir todas las notificaciones de los nuevos videos. Puedes también seguirme en las redes sociales. Y bueno, entonces nos vemos para un próximo video. A bientôt. Bye. Bye. Bye.